que tal amigos de revelaciones nos encontramos en la antigua fábrica de la canadá que está ubicada precisamente en la avenida revolución en la ciudad de guadalajara jalisco y desde aquí les vamos a presentar un reportaje de un amigo que nos hizo el favor de enviarnos su correo directamente a nuestro programa de revelaciones informándonos que en este lugar precisamente llegan a suceder cosas inexplicables del tipo paranormal así que estaremos haciendo un recorrido junto a todos ustedes aquí por esto que es la fábrica de la canadá no te desconectes estás en revelaciones y y y y y y y y Gracias por ver el video.